This is your secret celebrity news. Recordemos que hace pocos meses la modelo y Valladares cumplieron un año de casados el pasado abril. Se burlan con memes del peinado que usó Edith Márquez en La Academia. La pareja recibió a la revista en su residencia de San Luis Potosí para dar a conocer la noticiala también actriz de 30 años. Ximena Navarrete en algunas entrevistas anteriores ya había expresado sus deseos de convertirse en madre. En 2013, contó que su sueño era formar una familia.